¿Se le ofrece algo, señora Josefina? Esto. ¡Dios santo! Para que entiendas que no quiero verte cerca de mi hijo. ¡Julias, mi amor! Y esto es para que aprenda a respetarme. Para que entienda que usted no va a decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Doña Alfoncina. Señora. Esto es para que entiendas que no quiero verte cerca de mi hijo. Y esto es para que usted aprenda a respetarme. Y le quede claro que usted no es nadie para decirme lo que tengo o no que hacer.